La Fiscalía de Perú solicitó el viernes 35 años de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos y por formar una organización criminal que habría recibido 12 millones de dólares en asesorias encubiertas de la constructora brasileña Odebrecht. La acusación contra Kuczynski fue presentada por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lavallato de Perú, que lo investiga desde hace más de cinco años. Según la Fiscalía, Kuczynski, a través de sus empresas de asesoría financiera, se coludió con Odebrecht para apoyar sus proyectos de obras a cambio de supuestos sobornos. En caso de ser condenado, Kuczynski podría cumplir una parte de la sentencia en su vivienda por superar los 70 años de edad. Kuczynski, de 84 años, un ex banquero de Wall Street, goza de libertad condicional desde abril de 2022, tras estar tres años bajo arresto domiciliario. El 21 de marzo de 2018 se convirtió en el primer presidente en ejercicio en América en renunciar por el escándalo de la constructora brasileña. Además de Kuczynski, otros tres expresidentes peruanos están procesados por el caso Odebrecht.